Esto ocurrió hace minutos nada más aquí en una sucursal bancaria ubicada en el interior de un supermercado. Ustedes pueden ver cómo ha quedado este pequeño local que se ubica aquí y que ha sido visitado por un total de cuatro delincuentes. Según la información preliminar que se tiene, habían ingresado a partir de dos motocicletas de color negro, sin chapa, con las cuales incluso llegaron hasta este sector del supermercado, descendieron de las motocicletas y con armas lograron apuntar a los encargados de este establecimiento. El comisario Cristian Lugo está aquí en compañía de nosotros, destacado el procedimiento. Comisario, ¿qué es lo que se sabe hasta el momento? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y bueno, lastimosamente este hecho, ¿verdad? Cuatro personas de sexo masculino en dos motocicletas negras, ellos también metieron todo en negro, con cascos, ingresaron acá al lugar dos, realizaron el hecho, ¿verdad? Con armas de fuego apuntaron a la cajera, ella se encerró en su lado de caja donde tienen ahí una parte de seguridad y los mismos rompieron el vidrio, ingresaron ahí y llevaron el dinero que tenían caja. ¿Se sabe cuánto aproximadamente? No, ellos tienen que hacer su arqueo de caja en estos momentos para poder saber la cantidad exacta, no pueden precisar el del dinero que se llevó en sí, la cantidad exacta. Entiendo que llegaron a romper incluso este vidrio que está aquí en la parte frontal, ¿actuaron con violencia? Y rompieron el blinde que se encuentra de este lado, ¿verdad? Donde detrás de ellos se encontraba la cajera, la misma al percatarse del hecho, ingresa al otro lado, se encierra ahí para poder protegerse, ¿verdad? De esta gente. ¿Sonó la alarma, comisario? Sonó la alarma y eso es lo que le hizo salir con más rapidez a los mismos, ¿verdad? Nosotros llegamos enseguida, pero como se maneja en la motocicleta, ¿verdad? Y esto en un lugar cerrado es muy difícil, ¿verdad? Tener la cobertura cercana a esto, ¿verdad? ¿Las características de la motocicleta? Son una GTR negra y una Star negra GL, también de color negro, sin chapa. Los cuatro sujetos también con vestimenta negra, según describen la gente que estaban acá en el lugar. ¿Hace cuánto aproximadamente ocurrió esto? Y 30 a 40 minutos. Por lo que se ve, al menos, por la forma que describís, ¿la violencia estuvo presente? ¿Qué tipo de armas utilizaron según la descripción? Y eso tenemos que ver, porque ninguno puede precisar, ninguno precisó la característica de arma que poseían los mismos. Sí que tenían arma de fuego, dicen ellos, no pueden precisar la característica ni tipo de arma que utilizaron. Pero sí rompieron el vínculo para poder ingresar al otro lado. ¿El dinero que se ve allí es parte también de lo que ellos intentaron sacar? Así mismo, el dinero que se ve allí es el dinero que no pudieron llevar, todo lo que se encontraba también en caja. Continúa este procedimiento, ¿ustedes tienen alguna información en torno a dónde estarían estos presuntos responsables? ¿Tienes, comisario, el poco tiempo que ha pasado? No, es difícil saber de dónde vienen, pero se está realizando, se está haciendo un bloqueo de lo que es área de Asunción. Ya impartimos características de la motocicleta como de las personas para poder tratar de dar con los mismos. También fue convocado gente de investigación y criminalística para poder ver temas de circuitos cerrados y tener más características de los mismos. Te agradezco mucho por tu tiempo, comisario. El procedimiento está continuando en este momento. Ustedes pueden ver aquí, compañeros, cómo ha quedado parte del vidrio que terminó rompiéndose. También el dinero no efectivo que estaba siendo realizado. Para poder poner en contexto, estamos a pocos metros de la terminal de ómnibus de Asunción. Es un supermercado donde en el interior está esta sucursal bancaria sobre la avenida República Argentina. Es una zona que se utiliza diariamente muy seguido. Es muy utilizado este local también y por ende se maneja cierto flujo de dinero importante. Vamos a ver si podemos hablar con la víctima en este caso de la cajera. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tu nombre cuál es? Alejandra Mosquerdo. Alejandra, usted estaba en este momento aquí a cargo. Sí, yo estaba atendiendo, justamente le estaba atendiendo a un cliente. Y lo único que ella ha visto fueron los dos muchachos que entraron acá por esta entrada con casco y campera negra y apuntándole a los clientes. Después me apuntó a mí y yo lo único que hice fue retroceder, cerrar las puertas y encerrarme acá. Porque no, ¿qué iba a hacer? Y así después, cuando ya todo el mundo vino, ya me di cuenta que la gente salió y salí. Estás muy asustada. Muy asustada. Es la primera vez que paso por algo así y no... ¿Le dijeron algo en ese momento? Dame toda la plata, lo más mérito. Pero yo lo único que hice fue encerrarme acá. ¿Rompieron el vidrio? Rompieron el vidrio. ¿Rompieron el vidrio cuando vos estabas todavía allí en ese asiento? No, no, yo ya estaba encerrado acá. Ya estaba encerrado acá. Eso seguro que te causó incluso más... Más asustos porque no... Cualquier cosa podía pasar acá si es que llegaban a pasar acá. Porque... ¿Hasta ver si tenían armas de fuego? Sí, tenían, sí me apuntó a la cara. ¿Los dos tenían? A los dos, sí, porque le apuntó a la gente de afuera y me apuntó a mí. Y me dijeron que fueron cuatro, yo he visto dos, pero fueron cuatro. ¿Dos son los que ingresaron caminando desde afuera? Sí, desde afuera, del estacionamiento. ¿Llegaron a llevar el dinero que estaban acá? Llevaron. Terrible, es la inseguridad de ese momento. Ya... Es imposible vivir así, ya no hay garantía. No hay garantía, no hay seguridad.